Ah bueno amigos hoy les traigo este vídeo como una explicación de por qué no he podido subir vídeo al canal y no es que ya no quiera subir vídeos no todo comenzó hace una semana como todos saben mi sustento monetario es mi trabajo en la carpintería y los fines de semana trabajo de repartidor bueno eso no tiene nada que ver el verdadero problema fue el viernes de hace una semana todo iba perfecto era un día como cualquier otro pero no contábamos con la astucia de mi mala suerte y el por qué pues el celular donde creaba las historias se estrelló en una simple caída y pues ahí tenía las historias que tenía pensado subir al canal y pues ahora estoy subiendo este vídeo desde otro celular pero espero y me tengan paciencia amigos les prometo que las historias volverán pronto y desde lo más profundo de mi corazón les mando un abrazo se despide hasta la próxima